El régimen militar. A partir de la década de 1960 se produjeron una serie de golpes de estado en el continente latinoamericano, los cuales determinaron la instalación de una serie de dictaduras militares en América del Sur. La mayoría de estos golpes militares fueron apoyados e incluso sustentados económicamente por Estados Unidos, entregando una enorme cantidad de recursos destinados a operaciones de sabotaje y propaganda política. Se ve además la influencia del país norteamericano en cuanto a que los militares que realizaron estos alzamientos fueron en gran parte formados en la Escuela de las Américas, aparato de la doctrina de seguridad nacional. Estos golpes de estado se produjeron en Brasil el año 1964, Perú en 1968, Bolivia en 1971, Uruguay en 1973 y Argentina en 1976. La mayoría de estos regímenes militares presentaron características comunes, como lo era la adscripción a corrientes ideológicas similares que pretendían suprimir las reformas sociales que habían llevado según ellos al caos interno de sus naciones. Para ellos era necesario eliminar cualquier tipo de oposición. Entre las características comunes de estos gobiernos se encuentra la supresión del estado de derecho, la prohibición de los partidos políticos y cualquier forma de participación democrática, la censura a los medios de comunicación, el uso de la violencia política y la violación a los derechos humanos. Además sentaron las bases al nuevo modelo económico neoliberal, el cual relevó la importancia del mercado y el sector privado en la economía, disminuyendo la intervención estatal. Existen una serie de interpretaciones sobre la crisis de la democracia que se vivió en nuestro país durante la década del 70. Hay historiadores que le otorgan un énfasis a los factores políticos externos al momento de analizar el golpe militar. Esto debido al contexto de guerra fría y a la importancia que tuvo el triunfo de la revolución cubana en el continente. Esta amenaza a la supremacía norteamericana en el continente se hizo aún más latente tras el triunfo democrático del candidato socialista Salvador Allende, cuyo programa de gobierno contemplaba una serie de reformas estructurales, como la reforma agraria y nacionalizaciones de productos del país. La principal preocupación de la política exterior estadounidense era que esta situación se expandiera por otros países latinoamericanos, pues a diferencia de Cuba, el triunfo de Allende fue a través de la vía legal y democrática. Evitar que surgiera otra Cuba llevó a que Estados Unidos interviniera en las políticas de Chile a través de sus organismos de inteligencia, realizando operaciones de sabotaje, adoctrinamiento militar a través de la Escuela de las Américas y la utilización de recursos financieros para apoyar la propaganda anticomunista a través de la prensa y los partidos opositores al gobierno. Otras interpretaciones hacen énfasis a los factores de la política interna del país. Para algunos el detonante de la crisis fue el agotamiento del sistema político electoral chileno, el cual desde la constitución de 1925 había permitido la incorporación de una creciente masa de votantes provenientes de los sectores medios y populares, que hasta ese momento habían estado excluidos de la participación política. Junto con ellos entraron al escenario los nuevos partidos de izquierda nacidos en la época, como el Partido Comunista y el Partido Socialista. Hasta mediados de la década de 1950, el sistema partidista conservaba cierto equilibrio entre los partidos políticos que lo componían, siendo el Partido Radical una organización del centro político que cumplía el rol de negociador entre la derecha y la izquierda. Sin embargo, el reemplazo de esta colectividad de centro por la democracia cristiana agravó la situación porque este partido avanzó hacia posiciones políticas cada vez más excluyentes, perdiendo su papel negociador. Esto tras la aparición de los llamados proyectos políticos globales de cada sector político, los cuales eran excluyentes entre sí. Esta situación se polarizó aún más con el triunfo de la Unión Popular, dividiéndose la política entre los partidarios del gobierno y la oposición, dos polos antagónicos que se enfrentaron por el poder y fueron incapaces de alcanzar un acuerdo para mantener el sistema democrático. Por último, otros señalan que fueron los fenómenos sociales los que favorecieron el desenlace del 11 de septiembre, desde la década de 1960 que la sociedad chilena estaba viviendo una serie de transformaciones. La participación de diferentes grupos sociales iba en aumento, especialmente de aquellos que antes habían sido marginados de la vida social, como los campesinos y pobladores, y cuyas aspiraciones habían sido canalizadas por los partidos de centro e izquierda. La implementación de medidas como la reforma agraria fueron una estocada a la antigua orden señorial, pues estos cambios pretendían modificar la estructura económica y social del país, atacando directamente al poder de la clase dominante. Paralelamente, estos pobladores y campesinos ya no solamente actuaban en los sufragios electorales, sino que también se fueron convirtiendo en actores relevantes del escenario nacional. Esto motivó a una movilización interna de las masas, generando así un clima de gran efervescencia social, ya fuera por parte de quienes buscaban reformas estructurales o de aquellos que buscaban mantener el orden establecido. Tras el triunfo de Allende, las expectativas que generó el programa de gobierno de Lupe fueron grandísimas. Como nunca, los sectores populares vieron más cerca la concreción de sus aspiraciones de justicia social. No obstante, fue muy difícil para el gobierno de Allende concretar tales medidas, esto debido a la oposición parlamentaria, pero más profundamente debido a la disociación que existía entre el marco de la vía legal vigente desde la constitución de 1925 y las transformaciones estructurales que proponía la Unión Popular. Hacia 1973, el país se encontraba en un contexto de efervescencia social provocado por la inflación, el desabastecimiento y la discursividad agresiva, tanto de la derecha como de la izquierda. Aun cuando con anterioridad se habían producido intentos serios de derrocar al gobierno, como el tanquetazo, estos no habían llegado al fin esperado. Sin embargo, no ocurrió lo mismo el 11 de septiembre de 1973. Una vez instalada en el poder, la Junta de Gobierno justificó su acción aludiendo a la ilegitimidad que habría incurrido el gobierno al no respetar los derechos constitucionales, creando un ambiente de caos y propiciando la lucha de clases. Así, las Fuerzas Armadas depusieron un gobierno supuestamente ilegítimo, inmoral y que no representaba el sentir nacional. La Junta adoptó una serie de medidas destinadas a evitar cualquier reacción frente al derrocamiento de Allende. Se declaró toque de queda en todo el territorio nacional y comenzaron las detenciones y ejecuciones de personas sospechosas de extremismo o partidarios de la Unión Popular. Se decretó un estado de guerra por parte de la Junta Militar. Todas las actividades políticas fueron suspendidas, las sesiones del Congreso fueron clausuradas y los partidos políticos fueron erradicados. Además, se inició la persecución a los dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unión Popular. La mayoría de los medios de comunicación fueron clausurados o censurados. La prensa escrita también fue allanada y muchas de sus instalaciones destruidas. Se creó la Oficina de Censura de Prensa. Los allanamientos fueron masivos en poblaciones, centros de trabajo y universidades. Adicionalmente, se instó a la población a denunciar a quienes se consideraran como extremistas o pretendieran paralizar las actividades normales. Todas estas acciones produjeron un gran número de detenidos, los cuales fueron conducidos a los recientemente creados centros de detención. Se entiende como estado de derecho al contexto en el cual el estado se encuentra sometido a un ordenamiento jurídico, la constitución, que permite su funcionamiento de manera legítima. Tras el golpe de estado, la Junta Militar se alzó como el único organismo que concentraba el poder político del país. Tanto el parlamento como otras instituciones fueron clausuradas. Solo los tribunales de justicia continuaron sus funciones de manera independiente, aunque muchas veces se cuestionó su labor en casos de personas detenidas o desaparecidas. La supresión del estado de derecho no solo significó que el poder político se concentrara en un solo organismo, la Junta Militar, sino que también se arriesgó la seguridad nacional. Como cualquier régimen autoritario, la dictadura militar tuvo como tarea más importante eliminar cualquier tipo de oposición política, deteniéndose a numerosas personas, muchos de los cuales fueron ejecutados o enviados a centros de detención. Esta persecución y represión se hizo sistemática, por lo que el poder sin contrapeso de la Junta Militar llevó a que muchos funcionarios del estado cometieran un gran número de arbitrariedades, abusos y crímenes en contra de ciudadanos chilenos y extranjeros, esgrimiendo motivos políticos o de seguridad nacional, desconociendo el derecho a un juicio justo y el respeto por la vida. Para cumplir el objetivo de eliminar a cualquier tipo de oposición al gobierno, nacieron una serie de organismos que funcionaron bajo el alero de las fuerzas armadas, siendo encargados de la lucha antisubversiva, en concordancia con lo señalado por la doctrina de seguridad nacional, ya que su funcionamiento se justificó, debido a que en la época se consideraba la existencia de un estado de guerra permanente dentro del país. El énfasis de estos organismos se centró en las actividades de inteligencia y también se realizaron mecanismos de tortura y desaparición de personas. La organización más importante fue la DINA, dirección de inteligencia nacional y dependía directamente de la junta de gobierno. Dirigida por Manuel Contreras, la organización tenía la facultad de realizar allanamientos y detenciones, torturando y ejecutando a cientos de supuestos enemigos del gobierno, llevando a la práctica el denominado terrorismo de estado, es decir, crímenes contra la humanidad cometidos por agentes del estado. La organización fue reemplazada por la CNI, Central Nacional de Inteligencia. Los dos primeros centros de detención que existieron en el país fueron el Estadio Chile, hoy conocido como Estadio Víctor Jara, y el Estadio Nacional. Luego se habilitaron campamentos de prisioneros en zonas aisladas y extremas del país, como Pizagua o Isla Dawson. También se crearon centros de interrogación y tortura, como Villa Grimaldi y Londres 38, y en estos lugares se realizaba violencia física y psicológica. Entre las acciones militares más importantes de la época se cuenta la Caravana de la Muerte, en el cual se recorrió todo el país ejecutando supuestos enemigos políticos, la Operación Cóndor, plan a nivel latinoamericano destinado a eliminar la oposición política de izquierda, y la Operación Colombo, en la cual se buscó encubrir la ejecución de cientos de militares de izquierda, haciéndolas pasar por enfrentamientos internos. Tras el golpe de Estado, la comunidad internacional continuó interesada en nuestro país, ahora por las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, desplegándose una serie de campañas solidarias desde el extranjero. Al interior del país, una de las instituciones defensoras de los derechos humanos fue la Iglesia, primero a través del Comité de Cooperación por la Paz en Chile, conocido como Comité Pro Paz, que tenía como misión prestar asistencia legal y social a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias. Este organismo derivó luego en la Vicaría de la Solidaridad. A pesar de que luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos países optaron por un modelo económico mixto, en el cual se presenta tanto el Estado como el sector privado, en forma paralela algunos economistas proponían un modelo distinto, el cual estaba basado en la libertad total del mercado y que la función del Estado fuera sólo reguladora. Este modelo fue la base de la transformación económica neoliberal que se dio en Chile desde 1973. Una vez instalada la Junta Militar, se encargó un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago que pensaran en un nuevo sistema económico para el país. Su programa se basó en la desregulación, liberalización, apertura hacia el mercado exterior y un rol subsidiario del Estado en la economía. Para realizar este proyecto económico, fue necesario realizar una serie de reformas estructurales en diversas áreas, como el sistema financiero y la educación. Se comenzó un programa de privatización y reestructuración de empresas estatales, así como también un fuerte ajuste fiscal a través del control de gasto público y la realización de una reforma tributaria. Además, aquellas empresas que siguieron bajo el control del Estado debieron reestructurarse administrativamente dentro de las lógicas del sector privado. Se devolvieron muchas empresas expropiadas durante la Unión Popular, se redujo el número de empleados públicos y se hicieron recortes a la inversión estatal en áreas sociales como vivienda y obras públicas. También se buscó la apertura del mercado chileno al exterior, exportando productos donde Chile tenía ventajas comparativas, es decir, en materias primas de la minería y la agricultura. En 1980 se transformó el sistema de pensiones, buscando una mayor eficiencia del sistema, las cuales comenzaron a ser administradas de manera privada a través de las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, manejando individual y libremente cada trabajador su afiliación. El mercado del trabajo se desregularizó y flexibilizó en consonancia a la adopción de una economía de mercado. Se reformó la legislación laboral, flexibilizando las leyes laborales en lo referente a los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva, disminuyendo la presión de los sindicatos. El Estado se limitó sólo a la regulación del salario mínimo. En cuanto al sistema educativo, el Estado traspasó la administración de la educación primaria y secundaria pública a las municipalidades, pensando que se mejoraría la eficiencia en los gastos de la educación. La educación superior también se descentralizó. En cuanto al sistema de salud, se creó FONASA, Fondo Nacional de Salud, y se municipalizaron los centros de atención primaria. Adicionalmente, se creó un sistema previsional de salud privado con el establecimiento de las ISAPRES, Instituciones de Salud Previsional, permitiendo a cada afiliado elegir una institución libremente. Tras el golpe de Estado, Augusto Pinochet pasó a ser el presidente de la Junta de Gobierno, nombrándose luego presidente de la República. Así se refleja cómo en un corto plazo los militares pasaron del compromiso por restablecer una institucionalidad quebrantada a idear un régimen militar de largo plazo. Para esto se creó una comisión de estudios constitucionales, reflejando la intención de los militares de realizar un profundo cambio a nivel institucional. Así, se buscó derogar la constitución de 1925 con la nueva constitución de 1980. Esta se promulgó tras un plebiscito cuyo contexto era de múltiples anomalías electorales. Las bases de esta nueva constitución eran establecer a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad y principalmente el concepto de una democracia protegida, la cual condenaba a cualquier persona o grupo que atentara contra la familia, propugnara la violencia o un orden de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases. Así se dejaba establecida la ilegalidad de los partidos y movimientos de izquierda, principalmente el partido comunista. En general, esta constitución fue de carácter autoritario y con un fuerte sesgo presidencialista, es decir, que se le otorgó un gran poder político al poder ejecutivo, siendo el presidente elegido por mayoría absoluta. Entre sus atribuciones podía concurrir a la formación de nuevas leyes o sancionarlas, disolver la Cámara de Diputados, designar integrantes del Senado, nombrar magistrados de los tribunales de justicia y designar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. A principios de la década de 1980, la economía nacional mostraba buenos resultados, registrando una gran expansión gracias a las exportaciones de materias primas, aumentando la inversión y el consumo interno, disminuyendo también las tasas de inflación. Esto se conoció como el milagro económico chileno, asociado a un boom de importaciones de productos manufacturados, la caída de los precios de los bienes de consumo y la expansión del crédito para comprar estos productos. Sin embargo, en 1982, la economía chilena se sumergió en una de las recesiones más grandes de nuestra historia. Esta tiene su origen en el alza de los precios del petróleo tras la revolución iraní de 1979, la cual encareció todos los precios en general, repercutiendo fuertemente en el continente latinoamericano debido a la interdependencia regional respecto a los vaivenes de la economía mundial. El alza de las tasas de interés y la disminución de créditos internacionales encarecieron las importaciones y aumentaron la deuda externa. Chile se vio afectado también por la baja del precio del cobre. Se multiplicaron así los quiebres de pequeñas y grandes empresas, las cuales no pudieron pagar sus deudas. Para solucionar la crisis, fue necesaria la intervención del Estado, el cual intervino bancos e instituciones financieras, además de la devaluación del peso. Para los expertos, el modelo de libre mercado entró en desprestigio, lo que volvió inevitable el regreso a las antiguas prácticas de intervención estatal, lo que dio la razón a aquellos que sostenían que el Estado no podía estar por completo ajeno a las actividades económicas. Entre las consecuencias económicas, la crisis dejó al descubierto la necesidad de una mayor regulación del mercado de valores, reformándose la ley de bancos. En 1985, el régimen militar retornó a la senda neoliberal, iniciándose un segundo proceso de privatización de empresas y bancos que habían sido afectados por la crisis y la liberalización del mercado financiero. Socialmente, los más pobres fueron los más afectados debido al gran aumento de los niveles de cesantía y la consiguiente alza en los niveles de pobreza. Políticamente, la crisis permitió que se abrieran los espacios para que los grupos opositores retornaran su actividad política. Se realizaron jornadas de protesta nacional, las cuales expresaban molestia no sólo por la situación económica, sino también política. Se iniciaron las primeras negociaciones de Pinochet con los líderes de la oposición, las cuales fracasaron cuando se le pidió su renuncia inmediata. La política exterior de la dictadura se caracterizó por una fuerte confrontación ideológica respecto a los regímenes comunistas y sus aliados, aunque con la mayoría de los países se consolidaron intercambios económicos. No obstante, la postura del gobierno y las denuncias de violaciones a los derechos humanos provocaron cierto aislamiento político externo del gobierno militar, además de una serie de presiones por parte de la comunidad internacional. Los países europeos no rompieron relaciones con Chile, pero fueron de baja intensidad. A esto contribuyó la llegada de chilenos exiliados a este continente, los cuales promovieron acciones de solidaridad con las víctimas de la dictadura. Se rompieron además los vínculos diplomáticos con la Unión Soviética y los países del bloque socialista. Las relaciones con los organismos internacionales como la ONU fueron conflictivas debido a las acusaciones de terrorismo de Estado y los abusos contra los derechos humanos. No obstante, la inserción económica de China en el mundo fue progresivamente en aumento. En este sentido, Estados Unidos y otras economías se mostraban ambivalentes, pues condenaban el actor político de los militares, pero alababan la gestión económica del gobierno, considerando la liberalización y apertura comercial como el primer paso para volver a la democracia. La crisis económica iniciada en 1982 desató el descontento que durante años se encontraba en varios sectores de la sociedad. Tempranamente, las organizaciones de base del ámbito poblacional y apoyadas por la Iglesia Católica se orientaron a enfrentar las consecuencias de las reformas neoliberales. Ya una vez iniciada la crisis, comenzaron una oleada de protestas populares contra el gobierno, el cual había generado un empobrecimiento general de los sectores populares. Se incrementa también el afán por parte de la oposición política de establecer el diálogo con el gobierno. Tras el golpe, los partidos políticos habían sido prohibidos. Sin embargo, a principios de los 80, los miembros de los partidos comenzaron un lento proceso de reorganización con el objetivo de lograr reponer el sistema democrático, aunque difirieron en cuanto a sus métodos. La democracia cristiana tenía una posición privilegiada, pues no sufrió la persecución que tuvieron otros partidos. En el Partido Socialista, muchos de sus militantes salieron al exilio, la clandestinidad o fueron apresados. Surgieron al interior del partido dos facciones, una que apoyaba el diálogo y otra inclinada a la vía armada. El Partido Comunista, por su parte, fue prácticamente desmantelado y el MIR también fue reprimido, aunque mantuvo sus operaciones en la clandestinidad. Al momento de iniciar los diálogos para recuperar la democracia, primero se realizó la alianza entre la democracia cristiana y el Partido Socialista por una salida pacífica y de diálogo. El Partido Comunista no aceptaba el diálogo, sino que buscaba derrocar a la dictadura por la vía armada y la rebelión de las masas. En 1983 nace la alianza democrática, formada por la democracia cristiana, los radicales, socialistas renovados y disidentes de derecha, mientras que el Partido Comunista salió con el MIR y la facción radical del Partido Socialista, formando en 1983 el movimiento democrático popular, naciendo luego el frente patriótico Manuel Rodríguez, que propinaba la vía armada realizando acciones de sabotaje contra la dictadura. Por su parte, si bien en un comienzo de la crisis el gobierno había abierto espacios de diálogo, estos se cerraron una vez que la amenaza de las protestas decreció.